Dice, acá en el escenario para recibirles con un fuerte y cariñoso aplauso a la agrupación Recuerdos de Nuestra Tierra, un fuerte y cariñoso aplauso por favor representando a la ciudad de Ossini. Para que la gente, que según los ojos de nuestra patria, siempre recuerde el orgullo de ser ecuatoriano. Recuerdos de Nuestra Tierra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.